El programa UNEDIF está dando unos excelentes resultados y es un gran apoyo para nuestra gente con discapacidad. Se trata de los vehículos especialmente diseñados y adecuados para nuestra gente con discapacidad y que a la fecha ya está ese programa gracias a la señora Carolina Vigiano, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, ya está en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón. Y esta legislatura lanzó una iniciativa de ley para modificar precisamente la ley de discapacidad en un artículo y adicionarlo para que ese programa sea permanente, que exista el programa UNEDIF en cada municipio de nuestro estado. Esta iniciativa ya fue aprobada y ya fue incluso publicada. Así que es un gran logro para nuestra gente que vive con esa condición. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.